Bienvenidos amigos, como todos vosotros sabéis en nuestro programa nos hemos enfrentado a los desafíos más extremos, hemos llegado a coronar incluso el Everest en traje de baño, nos hemos defendido de la peligrosísima mordedura de la mosca del vinagre en la selva del Amazonas, pero lo de hoy no tiene nombre, hoy nos enfrentamos a la cuesta de Nero. Nos encontramos con Asunción, separada dos hijos, vamos a intentar realizar con ella la compra semanal con su único sueldo de camarera. Asunción, tenemos entendido que no es la primera vez que coronas cuestas de Nero complicadas. Pues sí, la del 2008 fue tela, pero es verdad que parece que esta va a ser la más dura. Bueno pues, ánimo y a la aventura. Y atención porque en este momento Asunción está sufriendo un severo caso de congelación salarial, que se debe hacer lo que estamos haciendo, intentar activar rápidamente la circulación monetaria. Esto le ha ocurrido al mirar el precio de la manzana reineta. Asunción, Asunción, vuelve, no te dejes llevar, escúchame, por el precio de la manzana reineta a la pera conferencia o el melón piel de sapo. Piensa la naranja Washingtona, 0,75 el kilo. Y estamos amigos en la última aventura, aquí es donde Asunción sabe que se la juega, ¿verdad? Sí, pero los niños también necesitan tomar fruta y leche de vez en cuando. Le está haciendo ojitos al aguacate, lo estoy viendo. Cuidado, 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 cuidado. Ha metido los dedos en la trifásica del aguacate, al no llevar toma de tierra la ha dejado seca. La clave amigos de la supervivencia está en seguir la marca, la marca blanca. Tienes que atreverte a mirar la vitrina, los precios, por el amor de Dios. Atrévete, puedes hacerlo, morcón a 9, lobo ibérico a 23. Atrévete, lo estás consiguiendo, lo estás... Y nos encontramos en la caja, amigos, a un solo paso de tarjeta de conseguir el desafío. ¿Hay dolor en la entrega? ¿Es normal? ¡Desafío conseguido! Asunción ha llegado y ha conseguido coronar la Cuesta de Enero.